Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal Variedades Carol TV Mi nombre es Adriana Muñoz y en el día de hoy les voy a enseñar a elaborar un collar estilo egipcio muy de moda por esa temporada Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Brocharete Red Laberinto 1 unidad Argolla 44 unidades Cadena Iron 22 centímetros equivalente a 26 elabones Herraje ovalado de 8 x 14 milímetros 2 unidades Separador de 12 x 10 milímetros 6 unidades Escalachín cuadrado 2 unidades Nylon barracuda 1 metro de 25 libras Broche barril 44 unidades Bola de acero de 6 milímetros 95 unidades Bola de acero de 4 milímetros 14 unidades Herraje moneda 21 unidades Alambre Bidesmith de 64 milímetros 3 metros con 50 centímetros Con el alambre lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Ustedes como ven aquí en la tabla de diseño Que varios de mis seguidores me han preguntado como la consiguen Pues muy fácil Entramos a la página del canal www.variedadescarol.net Ahí encontramos el código y hacemos el pedido Ella sirve para organizar los materiales para los que la ven por primera vez Para identificarlos todos donde están y para tener todo como más ordenado Entonces vamos a tomar el alambre Y vamos a armar, vamos a tomar dos barrilitos de los que ustedes encuentran en la lista de materiales Y vamos a hacer lo siguiente Colocamos los dos barrilitos Tomamos una punta redonda Dejando un centímetro de distancia Y no aquí en la punta Sino un poquito más arriba Para que la argolla quede más grande Giramos de esta manera Y hacemos esta argollita que quede de este tamaño Sostenemos Y cerramos pero de una sola vuelta O sea, aquí No vamos a dar dos vueltas Recortamos el sobrante Corremos los barrilitos Y hacemos lo mismo al lado de acá Aquí Lo agrandamos un poquito si quieren Tomamos duro Y giramos una sola vez Aderezamos Y recortamos El sobrante Si les queda este palito salido Entonces tomamos un punta plana Y lo entramos Listo Ahora que vamos a hacer Siempre que terminemos de armar el barrilito Vamos a tomar y endrezar las argollitas así Y con el otro Que las argollas queden en la misma lección Esta no puede quedar así arriba Sino que todas deben quedar así Entonces como lo hacemos Tomamos Aquí Y vamos enderezando Deben quedar siempre así De esos tenemos que hacer 22 Voy a armar otra Para que ustedes Si algo no les quedó claro Apretamos los barrilitos Y colocamos Dos Dejamos un centímetro Giramos Nos podemos ayudar haciendo así Y giramos Luego giramos una sola vez Allí Cortamos sobrantes Subimos los barrilitos Subimos los barrilitos Hacemos lo mismo al otro lado De esta manera Giramos Una sola vez Cortamos Cuando no puedan cortar Porque la punta no entra Sube en el alambre Y nos queda fácil Ya saben que la punta que queda salida Para que quede mejor terminado Los remates Se cierran Se meten Con un punta plan Como ustedes ven Esta quedó así Y esta quedó Esta quedó mirando a un lado Esta quedó de frente Entonces Tomamos aquí Y esta la giramos Para que quede en la misma dirección Ahí Ahora sí Quedaron en la misma dirección Vamos a hacer 22 de estas Bueno Aquí ya tengo los 22 Barrilitos Miren como quedan de lindos Entonces Estos son Esta parte del collar Ahora vamos a hacer la parte de abajo Tomamos el alambre Hacemos el mismo trabajo de ahora Y vamos a hacer 21 Ya no 22 Sino 21 Vamos a hacer lo mismo Y acomodamos los remates Los remates son estos Que ustedes ven aquí Que sobra Entonces yo lo voy a ocultar De esta manera Cuando ya he terminado Hacemos lo mismo Aquí Miren que este quedó Hacia arriba Y esta argolla Quedó hacia un lado Necesitamos enderezarlas Para poder que no queden Espacios en el collar Ese es el objetivo Dejamos derechitos Y vamos a hacer De estas 21 Estos remates Si hay que Ocultarlos Porque se ven feitos Ya ahora sí Bueno Empezamos con la 21 Es así como queda Van dos Cuando no puedan recortar Recuerden levantar el alambre Y enderezamos Cuando tengo ya las 21 En esta forma Tomo dos bolitas Adicionales Las meto en el alambre Y hago Ese trabajo Pero Antes de cerrar Empiezo a introducir Una de estas Y cierro Y cierro Subo estas Subo estas Y cierro atrás Cuando ya tengo Estas así Tomo una moneda Tomo una moneda Tomo una argolla La abro Coloco esta Coloco esta argollita Aquí Cierro Y en esta que queda Vamos a enganchar Las bolitas Que armamos ahora Pero no donde hay una Donde están las dos Entonces así Nos va quedando Bueno Aquí ya tenemos Las 21 monedas Armadas Tenemos los barrilitos Ahora lo que vamos a hacer Es armar el collar ¿Cómo hacemos? Tomamos el nylon Que ustedes tienen ahí En el kit Y vamos a tomar la mitad Así Y lo vamos a enganchar A un separador Que tenemos por aquí De esta manera Así De allí Lo que vamos a hacer Es A meter Un escalachín Y vamos A presionarlo Para Que el nylon No se nos ruede Recuerden que tenemos Esta pinza Especial Para apretar Escalachines Escalachines La primera Tiene una formita De corazón Y la segunda Es más pequeña Tomamos la primera Hacemos mucha fuerza Y el escalachín Nos queda así Separando las dos tiras Luego tomamos La más pequeña Y cerramos Y el escalachín Nos queda en forma De tamborcito No queda aplastado Y para nada Se mueve el nylon De allí Cuando ya tengo esto Lo que hago es Tomar Las dos puntas Y colocar Estos separadores Y colocar Uno Y abro Y ahora paso Uno Por cada punta Así Así Y como que va Quedando de lindo Ahora Tomo dos bolas De cuatro milímetros Y coloco Una por cada punta Así Y ahora sí Vamos a empezar Lo primero que metemos Es un barrilito De estos Así Y vamos a armar La parte de arriba Aquí vamos a Colocarlo en blanco Para que ustedes Lo puedan ver mejor Este nylon Que ustedes ven Aquí abajo Para que ustedes No se equivoquen Y no les estorben Lo vamos Le vamos a buscar Apoyo Con cualquier cosita En este caso Vamos a poner Aquí un separador Así Con lo que ustedes quieran Vamos a trabajar Solo la parte de arriba Vamos a tomar Una bola grande Esta Y vamos a colocar Un barril Luego una pequeña Y un barril Grande Barril Pequeña Hasta terminar Bueno aquí ya está armado Miren la secuencia Como quedó Pequeña grande Pequeña grande Y siempre separado Un barrilito Tomamos un beat stopper Beat stopper Es un Es un resorte Que vendemos En variedades caros Que nos ayuda Mucho a trabajar Para que no se nos desarme El collar Como ya vamos Vamos a dejar Esta parte a un lado Tomamos Después de verlo Agarrado Con el beat stopper Miren que no se cae Ni nada Tomamos El otro nylon Y Pasamos por aquí Cuando yo les decía Que las rueditas Deben quedar De la misma dirección Miren Que me queda fácil Por ejemplo Aquí tengo una torcida Entonces tengo que Voltearla Para poder Que me quede fácil Pasar con el nylon Entonces Pasamos aquí Y aquí hay otro proceso Que es el siguiente De las que ya armamos Que son estas Vamos a empezar Buscando el derecho De las rueditas La moneda La moneda Luego la bola Y me paso Por el barril Este collar Es un poquito Demorado Pero en el momento De armarlo Es muy fácil Porque es solo secuencia Y seguimos para acá Ese es el orden Que debemos seguir Bueno Aquí como coloqué Dos bolas pequeñas Igual debo terminar acá Con dos bolitas pequeñas Suelto El beatstopper Y hago Esto que dice aquí Lo voy a hacer acá Entonces coloco Uno Coloco el otro Y el tercero Va en medio Va con las dos puntas Del nylon Coloco un escalachín Coloco el otro Separador Me devuelvo Por aquí Y voy a empezar A templar De esta manera Y vamos a empezar A cuadrar el nylon Esta parte es definitiva Entonces tengo que mirar Que acá No me queden espacios Como ustedes ven aquí Que el collar No me quede amontonado O sea demasiado apretado Luego templo una Y la otra Porque si no No van a poder ajustar Que no le vaya a quedar Muy apretado Porque se van a montar Las piezas Cuando ya tengo Esta parte Vuelvo y tomo El aparatico La pinza Y primero Lo aprieto Con la de arriba Y luego Por último Con la más pequeña Vamos a hacer Vamos a hacer Ese procedimiento Aquí Duro Y luego Con el pequeño Bien duro Aquí me quedo Listo Ahí me quedo El barrilito Y el nylon Por más que ustedes quieran No se mueve Miren Ahora recorto Dejando Unos dos milímetros Para Meterlos dentro Del separador Así Ya Ahora nos falta El broche Este es el tramo De cadena Son 26 Eslabón Entonces vamos a dejar A cada lado Trece Tres Seis Nueve Doce Trece Aquí vamos a abrir Sacamos Y esta es la que vamos a colocar En este lado Esto mismo hacemos En el otro lado Tomamos dos argollas Una Para colocar El palito del broche Y la metemos En la cadena Y la otra Para la ruedita Y es así Como hemos terminado Este precioso collar Porque Quien dijo Que el plateado No estaba de moda Aquí lo pueden ver Un collar Plateado Para cualquier ocasión El día o la noche Muy bonito Muy fácil de hacer Y con mucho cariño Para ustedes Bueno amigos Y eso es todo por hoy Espero que les haya gustado El tutorial Quiero hacerle dos pequeñas Recomendaciones La primera A nuestros seguidores Que por favor Se inscriban al canal Para que cuando ellos Me hagan sus comentarios Yo les pueda responder Y la otra Es que muchos Me preguntan Cómo hacen Para obtener Sus materiales Recuerden Visitan nuestra página www.variedadescarroel.net Hacen su pedido Y nosotros Se lo despachamos A la puerta De su casa Bueno Y entonces Con esto me despido Los quiero mucho Y un saludo Para todos ¡Suscríbete!